Eh... ¡Interesante! ¿Qué tal? ¿Dónde están los...? Ah, era este. ¡A, B! ¡A, B! ¿Dónde me quedé? ¿Ciudad? ¿Ciudad? Ni idea dónde. Oh, sí están. Estaba... Oh, sí quería venir a este gimnasio para enfrentar al... ...que entrené. Sí, lo entrené en un resto. ¿Sabes? He entrado por allá directamente en vez de dar tanto rodeo. Todo menso. ¡Oh, Wakba! ¿Qué onda, mister? Ya abandonado mis planes de remodelación urbanística. Remodelación urbanística. Ya me he decidido instalar trampas eléctricas en el gimnasio y tú quedas aquí. ¿Cómo que has conseguido burlar todas las puertas? Eh... A mañana... Hay palabras que no compré dos castellanas. ¿Quién es, madera? Pues ahora yo... Ehm... Eriko Líder, ¿qué nombre? Gimnasio... Malvalona. Te voy a dar una buena descarga. ¡Oh, oh! ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¡Tres demonios! Luchar contra el líder eléctrico. ¡Oh! ¡Magnemite! A ver qué puedo hacer con mi árbol nivel 19. Y lo haré que entender. Agarra metal va bien, eh. Eres un desgraciado. ¡Oh, se pudo! No, mamá. No le hice nada. Aquí directamente debió usar a Convosque. ¿What? Eso no es eficaz, mi amigo. Es un poco lo que le estamos haciendo a una nada. Impide que cambie. El canijo. A ver... Pues vuelve a caerse. Magnemite. Un persónico. Un desgraciado. O sea, ya me imaginé que iba a pasar algo así. Este sujeto es una basura. Aaron. En serio, pues. Gracias. No fue ni eficaz. Es que no es justo. No es justo. Asqueroso Magnemite. No es justo. No es justo. No es justo. Bueno. Adiós, Magnemite. Uy, se quemó. Este tipo de Magnemite. Está desgraciado. Va a subir a nivel 26. Un Volter. Sí, a ver qué pasa. Al Zig Según. Nunca lo he entrenado. No es justo. Pero... No es algo. Volter... Peep. 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 She's bad. Wow. No mamis. Miss Brumish. Brumish. She's bad. ¿Lo ves? Pero no afecte... Ya está. No lo afecte de manera drástica. En serio. Es un veneno en basada. Qué bien. Qué estúpido. Me ves morir. Qué mierda. Ay, perdón. 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 No sé por qué no de super audio. Me da gusto que te hayas amenado, desgraciado. ¿Por qué voy a levantar eso? De morir. De morir. Listo. Creo ahí se oye mucho más vulnerable el volumen de como está ahorita. Hmm. Este. Indirectamente para acabarlo. Eso no me hace tanto daño. Bueno... Infeliz ese daño. ¿Quieres morir, por favor, de una buena vez? Uy, el señor Voltor. No me extraña. Bueno, igual yo recupero salud. Pero ese sujeto... ¡Ah! Es un asqueroso. Es un mentecato, pues. No he debido a usar esa porquería. Bomba Sónica, de nuevo. Esa porquería como tiene... ataque. Eficacia, pues. Diablo, ese Rubish. Recupero dos. Pierde... El dos. ¿Qué estamos jugando? Pokémon. Algo así. ¡Quieres morir! ¿Qué mierda lo acaba de pasar? ¿Autodestrucción? Era Dirac. Destrucción. Magneton. Soy 3 ahora. Bip. Bip. Wow. ¿Mierda? Dejo a todos mis Pokémon moridos. Menos a Conbosken. Que es el que lo va a hacer caca. ¡Muere! ¡Pedazo de mierda! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh, no! ¡Fuck! Adiós, mi amigo. Mi Conbosken era más fuerte. 26. Estoy infeliz. Sube niveles, sano tonto. ¡Fua, fua, fua, fua! Bien, he perdido. Ha sido un combate emocionante. Toma esta medalla. Uy, se me dio dinero. Bien. Ha recibido la medalla... Dínamo de eléctrico. Bien. Terminé de hacer el golpe roca fuera de los combates. Además de que tus Pokémon sean un poco más rápidos. Oh. Cultuvo la M34. La MO. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ajá, algo bueno. Por fin. Bueno. Aquí acabo. Gracias por ver. Fue extraño. Chao. Chau. Quédalo. Adiós con disfrutadora.